Bueno, yo considero que en la Facultad de Ciencias Químicas hay un valor que es extraordinario y es la solidaridad. En el año 2016, culminé mi posgrado en Ciencias de la Educación, cursé la maestría en Ciencias de la Educación y el hermano Lucio Tasse me invita a colaborar aquí en la universidad. Bueno, primeramente se pensó que iba a ingresar a la Facultad de Ciencias Sociales, pero no fue posible. Entonces fuimos a ver al maestro Elías García Zahul, en aquel entonces director de la Facultad de Ciencias Químicas, y se me hizo la invitación. Fue así, impartí mi clase muestra en la Facultad de Ciencias Químicas, quedé y comencé impartiendo dos laboratorios, el laboratorio básico de química y el de técnicas experimentales con alumnos del primer semestre. El evento más significativo de los que he vivido en la Facultad es precisamente el que hoy se va a efectuar la entrega del Gran Matrás. El Grupo Nuevo 81 que egresó hace un año me entregó esa gran distinción. Todos los conocimientos que he adquirido durante mi maestría en Agricultura Protegida en la Escuela de Agronomía de la Salle de León me han servido para enriquecer mi práctica docente y al mismo tiempo para realizar las actividades allá en el CAP, el Centro de Atención a los Proyectos de Desarrollo Sustentable de la URSA que coordino. Y la Facultad, lo que me ha aportado ha sido el apoyo de mis compañeros, la solidaridad de mis compañeros, el servicio por parte de ellos. Bueno, yo considero que en la Facultad de Ciencias Químicas hay un valor que es extraordinario y es la solidaridad. Los compañeros son muy solidarios y al mismo tiempo el apoyo que es recibido por parte de ellos, tanto de un punto de vista emocional como de un punto de vista profesional. Mi mensaje hacia ellos por el 50 aniversario es que vuelquen sus ojos hacia el Centro de Atención de los Proyectos Sustentables, el CAPS, que está ubicado allá en Santa Lucía. Es un contexto de esta universidad que permite integrar tres enfoques de la educación superior, el enfoque laboral, el enfoque académico y el enfoque investigativo.